Bueno, Candice, sin lugar a dudas, se reescribe la historia y se reescribirá las relaciones de Estados Unidos con América Latina a partir de Panamá. Así es. Primero que nada, muy buenos días. Muchas gracias, Fernando, y a todos los que nos están viendo en casa por esta oportunidad. Definitivamente que tenemos, yo la llamo la cumbre de la reconciliación. Quiero felicitar a los organizadores del evento, tanto al presidente Varela como a la vicepresidenta Zay Malo, la canciller, por haber honrado este compromiso que había sido adquirido durante la administración del expresidente Martinelli y llevar a cabo esta cumbre con tanto éxito como lo estamos viendo, porque, como tú bien lo has dicho, estamos reescribiendo la historia. Este apretón de manos entre Obama y Castro marca el fin de una época y el inicio de un nuevo ciclo de relaciones entre ambos países. Porque ahora ellos mismos han mencionado que pueden tener diferencias, pero que esas diferencias van a tratar de irlas manejando a través del diálogo y que van a empezar a abrirse lo que es el tema de las relaciones diplomáticas, nuevas embajadas en ambos países. No será un proceso que será sencillo, pero será un proceso que se va a llevar a cabo y nosotros como panameños debemos sentirnos muy orgullosos de que esto se haya dado en Panamá. Y efectivamente, en mi opinión, se dio en Panamá por ese rol histórico que hemos jugado de mediadores, por ese rol histórico de ser un país neutral y como un país neutral debemos mantenernos. Un país que no gira ni a la izquierda ni a la derecha, sino que se mantiene en una posición firme y velando para el beneficio de todos sus ciudadanos. Lo extraño de todo esto es que mientras ocurría esto entre el presidente Obama y el presidente Castro, por el otro lado, pues había casi una batalla campal entre cubanos del exilio contra cubanos de la isla, de venezolanos del exilio contra venezolanos pro-chavistas, esa cumbre de los pueblos que se llevó a cabo en la Universidad de Panamá, con una retórica que yo pensaba que había quedado, pues había caído igual que el muro, pero no, al contrario, estaba más vigente que nunca. Yo vi unos discursos trasnochados, unas retóricas, como tú lo bien has dicho, que debieron quedar en el pasado. Ese tema, nosotros ya no queremos ser el patio trasero de los Estados Unidos, sin embargo, seguimos sentándonos en las mesas a reclamarle a Estados Unidos por todos los males que ocurren en las regiones. Y el punto es que tenemos que ser dueños de nuestros propios destinos como países. Además, este tema de lo que se dieron en los eventos paralelos, de los cubanos en pro y en contra, estamos viendo este fenómeno en muchos países de la región. Y es un fenómeno que, como tú bien has dicho, nos debe llamar la atención. Porque, ¿cuál es la verdad? Yo escuché mucho hablar del pasado, el pasado, el pasado, pero no escuché hablar a estos presidentes de sus realidades. ¿Cuáles son las realidades? Entonces, sería tal vez interesante, y eso tal vez lo debemos explorar en otro momento, realizar un foro donde también se sienten, además de estos 33 presidentes, 35, 33, las personas de la oposición, porque tenemos a países divididos por la miseria, donde están multiplicando a los pobres, donde el populismo lo que está haciendo es multiplicar a los pobres. Les gusta tanto el populismo, les gustan tanto los pobres, que los multiplica. Entonces, definitivamente, que esos discursos trasnochados nos tienen que hacer reflexionar a nosotros como panameños. Y el evento que se dio en El Chorrillo, a mí me dejó bastante preocupada, Fernando, porque... ¿Por qué? Nosotros no interferimos en los asuntos internos de otros países. Se pidió, y efectivamente Maduro pidió, no interferir en sus asuntos internos. Y solamente dos países se proclamaron en contra de las violaciones a los derechos humanos que se están dando en su país. Y él viene aquí a ofrecer resarcimiento a las víctimas en vez de hablar de los muertos que él mismo tiene detrás. Tú estudiaste relaciones internacionales en los Estados Unidos y, por ejemplo, el presidente Obama aguantó estoicamente, pues fue una retahila de recriminaciones donde la más ácida de todas, sin lugar a dudas, fue la de la presidente Kirchner de la Argentina. Y cuando se estudia estas relaciones internacionales, ¿realmente se mira a América Latina como el hermano menor o alguna relación asimétrica de mayor a menor? Yo creo que eso es realmente algo que está en nuestras conciencias. Sí. Sí, definitivamente. Siempre se ha dicho que Estados Unidos es el big brother, el hermano mayor. Pero nosotros tenemos que apostar a la educación para podernos comparar, para poder seguir creciendo. Tenemos que despertar esa pasión por la educación para poder llegar a un nivel asimétrico con los Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que la diplomacia en Estados Unidos se ha vuelto más inteligente porque ahora estamos viendo este apretón de manos, este acercamiento donde antes tal vez Latinoamérica estaba un poco rezagado en la vista de los Estados Unidos, pero ya Estados Unidos está mirando hacia Latinoamérica. Pero está mirando hacia Latinoamérica porque el fin de semana sostuve conversaciones con varios diplomáticos manameños y esa mirada hacia América Latina tiene como pistoletazo de salida la decisión de China de hacer un canal por Nicaragua y tú sabes, eso realmente reordenaría los niveles económicos. Los niveles económicos. Es decir, de monitox como dicen los americanos. Sí, definitivamente que debe tener algún trasfondo político, social, en el sentido de que si tienes estos temas, de que vas a hacer un reordenamiento y tenemos a China. Y algo que hizo el presidente Obama una reflexión muy interesante que él dijo fue la Guerra Fría ya terminó. Y para mí la Guerra Fría ya terminó fue dando también un mensaje a la región de que esos regímenes si no funcionaron en Rusia ¿por qué siguen funcionando en nuestras regiones? Y el sueño del libertador Bolívar que tanto se habló que tanto se invocó no es efectivamente tener presidentes que se perpetúan en sus poderes sino darle paso a otros poderes. Y efectivamente Estados Unidos sí está mirando a Latinoamérica porque tiene intereses tiene intereses en la región por todos estos cambios que se están dando Rusia, China, el canal de Nicaragua que tú has mencionado pero debemos verlo como algo positivo como algo que puede ser que nos puede ayudarnos en toda la región a reforzar nuestras relaciones y nosotros como panabeños sentarnos y ver qué está pasando en estos otros países por qué se ha llegado a estos temas por qué ese mapeo se ha dado hacia la izquierda hacia unos regímenes donde no estamos viendo que se están respetando muchas de la libertad de prensa la libertad de opinión por opinar diferente tú no puedes ir a la cárcel. Por último me pareció extraño que en el discurso de Daniel Ortega que era una ocasión idónea para mencionarlo del canal de Nicaragua es que no lo mencionó ni una sola vez. Por eso te digo vi discursos trasnochados vi discursos yo le preguntaba la cumbre ¿cuál es el lema de la cumbre? Prosperidad con equidad y estamos hablando de todo menos de eso entonces sí no lo mencionó yo no sé si es que todavía hay que ver la situación del canal de Nicaragua si se va a poder concretar o no sabemos que el canal de Panamá se construyó en Panamá porque nosotros no tenemos esas fallas que tiene en Nicaragua entonces hay que ver ese tema muy 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 con lupa y tú viste que el presidente de Estados Unidos hizo una gran referencia a la ampliación del canal nos felicitó por esa ampliación del canal que una vez más también fue un logro del gobierno anterior y de muchos gobiernos anteriores que estuvieron viendo eso pero tú sabes que antes hubo temas hubo facciones que se opusieron a esta ampliación del canal y tenemos que ser conscientes de todos los beneficios que trae la inversión extranjera la seguridad jurídica y que todos estos temas que se tocaron en las cumbres Américas no se los lleve el viento pero ¿podemos hablar de fracaso diplomático al terminar la cumbre sin una resolución? no yo no lo vería como un fracaso diplomático se ha dicho eso sin embargo si echamos la historia para atrás vemos que la mayoría de las cumbres que se han dado a las cumbres de las Américas desde 1994 no han llegado a acuerdos sin embargo para mí personalmente el hecho del deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y que se haya dado en territorio panameño es un éxito diplomático porque eso va a cambiar todo el escenario latinoamericano ese deshielo ahora veremos qué es lo que va a pasar porque también se decía que Obama ha hecho este acercamiento y utilizó casi el mismo discurso que utilizó en la cumbre de las Américas en Cartagena pero esta vez al revés en contrario ya refiriéndose a que la guerra fría había terminado en que se retomaran las relaciones con Cuba también porque estamos viendo un Venezuela que se está desplomando económicamente y que está tratando de sostenerse a través de otras políticas entonces yo creo que esta cumbre sí ha sido histórica es una cumbre exitosa el mundo nos está mirando servimos de vitrina al mundo ahora es cuando la ATP debe realmente recoger esos frutos Panamá se portó cívicamente dimos un espectáculo de cívica impresionante los panameños y tenemos que hacer eso puente el mundo corazón del universo acoger a los ciudadanos y respetar porque estos fueron uno de los mandatos que se dieron en esta cumbre respetar la separación de poderes la seguridad jurídica la equidad y que no sean solamente palabras que se lo lleve el viento y tal vez sería un problema algo interesante es que se fomente para las próximas cumbres un organismo que se encargue de darle seguimiento a esos mandatos porque si no esos mandatos quedan en el aire quedan en el aire exactamente entonces eso no funciona y ya por último y ya para terminar Fernando si quisiera mandarles un mensaje a todos los a todos los televidentes y es que así como en este momento se pudo dar una continuidad a las políticas que venían de un gobierno pasado porque se continuó con la con la cumbre de las Américas con este compromiso adquirido que ahora continúen con todos los otros procesos y que ya la cumbre terminó ya la cumbre se acabó volvemos a nuestra realidad así que el presidente Varela se lo vuelvo a decir trabaje trabaje por Panamá todo su gobierno necesita que usted trabaje por resolver los problemas que se dan día a día en nuestro Panamá en la falta de agua la falta de electricidad la canasta vacía que sigue aumentando el desempleo la miseria porque ya la cumbre se acabó los invitados se fueron y nosotros tenemos que volver a nuestra realidad que nosotras nosotras Therefore nosotras somos is